Hay que eres un proyecto europeo en el que España tiene una participación muy relevante. Estamos con el Dr. Cisbert del Hospital La Princesa. Bienvenido, doctor. Queremos conocer un poquito más en qué consiste este proyecto. Cuéntenos. Bueno, los antecedentes son los que justifica este proyecto. Es que se ha descrito un aumento de riesgo en los pacientes que tienen tratamiento con fármacos anti-TNF. Un aumento del riesgo de sufrir cánceres, tumores y de sufrir también infecciones relevantes. Pero es verdad que los estudios que evalúan esta posibilidad son estudios muy limitados metodológicamente. Tienen pocos pacientes en los pocos estudios que hay. Tienen un seguimiento que además es relativamente corto y además suelen tener un diseño retrospectivo. Por ello, para intentar solucionar estas limitaciones y evaluar cuál es la seguridad de verdad de estos fármacos como Dios manda, el grupo europeo, JETER, ha desarrollado o ha organizado este estudio multicéntrico bajo el paraguas, bajo el aval de la ECO, de la Sociedad Europea de Enfermedad de Crónico-Litis Ulcerosa. El objetivo es, como digo, evaluar no solo el riesgo de estos fármacos en monoterapia de forma aislada, sino también con su combinación, el tratamiento que denominamos combo coloquialmente, que es asociado a fármacos inmunosupresores. Para ello hemos desarrollado, hemos organizado cuatro grupos de tratamiento. En el primer grupo se incluirán pacientes que denominamos naif, que no están recibiendo ningún fármaco inmunosupresor ni biológico. Un segundo grupo que reciben fármacos inmunosupresores en monoterapia. Un tercer grupo, lo mismo, con fármacos biológicos también en monoterapia. Y un cuarto grupo de tratamiento combinado, de tratamiento combo, con ambos fármacos inmunosupresores y biológicos. Es un estudio que, además, tiene un seguimiento de tres años, con lo cual esta limitación que veíamos del escaso seguimiento parece que está ya solucionada. El número de pacientes, las expectativas ya son de superar los 10.000 pacientes, por lo tanto, la limitación del tamaño mostral que veíamos también queda plenamente superada y obviamente tiene un diseño prospectivo, con lo cual ya se acabaron los estudios retrospectivos. La participación, como comentaba previamente, de España es muy relevante. El número de centros que participan es aproximadamente 30 y el número de investigadores es 50. Y el número de pacientes que llevamos incluidos a día de hoy sobrepasa ya los 1.000 pacientes, así que estamos bien orgullosos de haber cumplido con el objetivo. El deadline, el final, el plazo, digamos, límite para incluir pacientes está ya a la vuelta de la esquina, es el 31 de diciembre, con lo cual ya dentro de muy poco podemos tener resultados y compartirlos con la asociación científica y con los pacientes. ¿Y con nosotros? Por supuesto, en la siguiente reunión lo haremos. Pues muchísimas gracias, doctor, por ponernos en este contexto, por contarnos un poquito en qué consististe tu día y mucho éxito. Muy bien, muchas gracias.